La Universidad Nacional de Colombia ha participado activamente en la construcción del panorama de paz que vislumbra el país, así como en las perspectivas de desarrollo para el posconflicto. Pero más allá de esto, está la obligación de contribuir a la construcción de paz propiciando a su interior un ambiente libre de violencias y espacios de solución dialogada de conflictos. En la propuesta para un nuevo estatuto estudiantil en sus disposiciones de bienestar y convivencia, vale la pena resaltar la prevalencia que se le da al arreglo directo y a la mediación, lo que implica un rol activo de los estudiantes en la gestión y la solución de sus conflictos. Para esto, se dispone la creación de un grupo de mediadores de facultad conformado por el director de bienestar, profesores y estudiantes. De esta forma, los conflictos susceptibles de mediación serán gestionados desde las facultades. De existir la necesidad de realizar un proceso disciplinario, el estudio del caso le corresponderá a una instancia de la sede, la comisión disciplinaria estudiantil, integrada por un vicedecano académico o de investigación, un profesor con tenencia del cargo y un estudiante. Si luego de haber surtido un debido proceso disciplinario se determina la necesidad de imponer una sanción, la misma será proporcional a la gravedad de la falta. Las faltas disciplinarias leves serán sancionadas con una perspectiva pedagógica, bien sea mediante una reflexión formativa que debe realizar el estudiante o mediante la realización de labores de apoyo a las diversas actividades de la universidad. Con las nuevas disposiciones para la convivencia y el tratamiento de conflictos, la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia podrá hallar siempre en el diálogo y la mediación un camino más expedito hacia la resolución de sus diferencias. Invitamos a la comunidad estudiantil a conocer la propuesta del Estatuto Estudiantil en sus disposiciones de bienestar y convivencia y a hacer sus comentarios a través de la página web estatutoestudiantilabc.unal.edu.co Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos